Y ahora un top de fobias, mis curiosos. Es que se me están acabando las ideas y... Como sea, acompáñame en este viaje lleno de misterios, suspenso, terror, miedo... Misterio. Ceros salvajes, lobos hambrientos, mujeres piromaníacas y sucesos paranorm... Ya, ya, ya. Estás con el Curioso Ben y te presento las fobias más bizarras del mundo. Empezamos las fobias con la terrorífica fobia al... Empezamos. Maldita sea. La maldita fobia al papel. Es un miedo patológico e irracional hacia el papel. Los síntomas varían según la persona. Algunos, al enfrentarse al miedo, pueden sentirse ansiosos, incómodos, comienzan a sudar, incluso vienen a tener náusea... Momento, momento, momento. ¿Cómo le hacen cuando van al baño? Es ilógico. ¿Con qué se limpian? Digo, es papel. ¿Se dejan la caca colgando o qué? ¿Algún artefacto especial para un papirofobia naco que usen? Aquí dice, entre los síntomas de la papirofobia pueden incluir resequedad en la boca, músculos tensos, temblores, aumento del ritmo cardíaco... Una tontería. En mis tiempos existían otras fobias. La fobia que te tiraron un ginazo en la cara. La fobia sufrir el ataque de una cuca voladora. Si un grupo de nigerianos quisiera violarte. La fobia bardia en los teletubbies, a los rugrats. Ya saben, cosas de hombre. ¿Pero fobia al papel? ¿Él? Por eso el país no prospera. Continuemos este impactante video con otra fobia de dimensiones colosales, amigos míos. No, 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 no. Es el miedo a escuchar algunos nombres, o a veces hasta el propio de la persona. Ay, Dios mío, esto cada vez se pone más raro. Julio, Juan, Marco, Hernando, Roberto, Lucas, Jordan, Messi, Ronaldo, Maricón, Maricón, Maricón. Suficiente, creo que me estoy pasando. ¿Miedo a escuchar tu nombre? ¿En serio? Y no solo eso, dice miedo irracional y enfermizo. ¡Enfermizo! El término onomatofobia con el que se designa esta fobia viene de grie... Eh, a nadie le importa. Entonces, la situación se pone tensa. Digamos que soy onomatofobo. Oye, curioso, ven. Oye, curioso. ¿Así para qué? Mejor me cambio el nombre o me doy un tiro. Avancemos un poco más en este estúpido mundo en el que vivimos. Nos encontramos ante una de las fobias más crueles que podrás encontrar. La oneirofobia. Se llaman así a las personas que muestran miedo a dormir porque piensan que sería riesgoso. Temen a morir durante el sueño. A la imposibilidad de respirar, pero sobre todo a tener pesadillas y sueños desagradables. Entonces, ¿en qué p*** momento duerme? La oneirofobia va en contra de todo lo que me enseñaron en la clase de lenguaje física, química. El humano muere si no duerme. No es que no duerman, imbécil. Es que les da miedo. Lo sé, lo sé. Pero no quieren dormir. No pueden. No saben cómo, por el amor a Dios. Quizás su madre jamás les enseñó a dormir. Tal vez es tan simple como eso. Esas cosas se aprenden desde pequeño. Es como aprender a amarrarte los zapatos, andar en bicicleta, a no robar, a robar, a peinarte, a ir al baño, a fumar motas, a sostener un misil de corto alcance, a pilotear una nave extraterrestre, el de la constelación de Orión. Así igual, aprendes a dormir. Es aprendizaje de primaria, por Dios. El punto es que les da miedo dormir. A mí me da miedo no dormir. ¿Hay alguna fobia para eso? Creo que no. ¿Ven? Esa es discriminación. Odio racial, sexismo, machismo, feminismo. Hay gente que tiene miedo a dormir. Yo lo contrario. ¿Algún problema con eso, pinches perros? Quiero decir, ¿algún problema con eso, respetables amigos curiosos? Y si nada de lo que has escuchado te ha impresionado, estoy seguro que lo que voy a contarte te dejará los pelos de punta. Bueno, no estoy seguro. Si es una fobia que hace que te despellejes vida, que tu saliva se vuelva amarga y que escuches voces en tu cabeza, despreseme. Es el miedo a comer. Sí, a comer. Literalmente, a comerte un burrito, lasaña, tacos, pupusas, pizza, huevos, pollo, galletas, duraznos, vísceras, tierra, gusanos, cosas normales. Entonces, cuando por fin estás sentado para comer, simplemente te desvaneces. Tus energías se te van, te pones palio, simplemente no puedes. Tu vida ya no tiene sentido y toda esa tenebrosa comida no te sustentará jamás. Lo que nos hace volver lo mismo. Entonces, ¿en qué momento comen? Estudios han demostrado que una persona puede vivir 60 días sin comer como máximo. Ni un día más. Llegas al día 60 y pum, te mueres. A ver, busquemos en Google. ¿Cuánto puede pasar una persona sin comer? 66 días. Ok, Google, tú no sabes nada. Eso ya me está dando mucho miedo, amigos. Casi me olvido del miedo. Fobia a la comida. Fobia a dormir. Fobia a las palabras. ¿Qué sigue? Les invito a conocer una fobia maldita que confina a las personas que la padecen. La triscaidecafobia. Es el temor intenso al número 13. Las personas que padecen triscaidecafobia experimentan ansiedad. Por ejemplo, si han de sentarse en una mesa en la que el número de comensales es 13, se c*** del miedo. Para diagnosticar a una triscaidecafobia debe existir malestar significativo, ya que el miedo va más allá de una simple superstición. ¿Qué hay de los que tenemos miedo al número 100? ¿Al 500? ¿Y qué hay del número 12? Yo tengo miedo al 5, porque cuando mi celular llega al 5% ya valen madres. ¿Cómo se llama mi fobia? Hemos llegado al final de este maldito recorrido. Qué bueno, porque siento que alguien me está mirando. Para mí, esta es la peor de las fobias. La fobufobia. Se define como un persistente, anormal e injustificado miedo a las fobias. Se trata de uno de los miedos irracionales más curiosos. ¡Ey, curioso! ¿Cómo el curioso ven? Ya que quienes lo padecen, temen al miedo. Por eso se conoce la fobofobia como miedo al miedo. ¿Miedo al miedo? No, 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 la verdad no. No logro entenderlo. Mi cerebro creo que no da para tanto. Demonios. Aquí dice que los fobofóbicos temen contraer una fobia o experimentan un abrumador temor ante la pos... Estas fueron las fobias más bizarras del mundo, mis curiosos. A petición de ustedes, curiosos, curiosas, he decidido crearme una cuenta en Twitter. Les dejo el link en la descripción de este video. Así charlamos un rato, me hacen preguntas, les respondo... Un buen rollo. Por cierto, también tengo Instagram. Creo que tengo muchas vidas digitales. Demasiadas, quizás. Un saludo a Andrés Díaz, a Juan Zambrano, a Estefanía M y a todos los que comentan mis videos. Me encantaría mencionarlos a uno por uno, pero es que son tantos que este video duraría unas 5 horas. O 5 días. Si te gustan mis videos, te invito a suscribirte a mi canal y a darle like a este video. Será de mucha ayuda. Que se la pasen súper, mis curiosos.